¿Qué es el mensaje de la alcaldía de Linares? ¿Qué es el mensaje de la alcaldía de Linares? ¿Qué es el mensaje de la alcaldía de Linares? ¿Qué es el mensaje de la alcaldía de Linares? ¿Qué es el mensaje de la alcaldía de Linares? ¿Qué es el mensaje de la alcaldía de Linares? ¿Qué es el mensaje de la alcaldía de Linares? ¿Qué es el mensaje de la alcaldía de Linares? ¿Qué es el mensaje de la alcaldía de Linares? ¿Qué es el mensaje de la alcaldía de Linares? ¿Qué es el mensaje de la alcaldía de Linares? ¿Qué es el mensaje de la alcaldía de Linares? ¿Qué es el mensaje de la alcaldía de Linares? ¿Qué es el mensaje de la alcaldía de Linares?